que onda mi gente de youtube aquí estamos en un pequeño video informativo ya saben que este canal es más que nada de computadoras y gameplays ok mi gente vamos a dejar un galito de gameplays y de forna y de la cosa esa vamos a hablar un poquito de computadoras y de consolas ok que se viene, se viene algo tremendo mi gente acaban de dar la noticia más épica del mundo ¿que es esto? es AMD EPIC ¿que es AMD EPIC? ok se los voy a poner así les voy a mostrar un pequeñisimo video para que ustedes sepan lo que significa AMD EPIC y me van a decir si es o no es lo más épico del mundo mi gente ahí les va cuando la ciencia y la tecnología evolucionan cuando hay nada más pequeño que un atón cuando la ciencia y la tecnología evolucionan así es nuestro pensamiento y como nuestra pensamiento evoluciona así es nuestra tecnología te séptima recuerda cuando Xeon fue la mejor solución de servidor disponible la ciencia de Philips es hora de pensar otra vez AMD EPIC te da más oferta, más de seguridad y más valor que intel Xeon Esto es epic. Bueno, AMD, primero que nada, es una empresa que se dedica a vender accesorios, cosas, procesadores, todo, todo, todo sobre computadoras y eso, ok. Esto quiere decir solamente una cosa. Se los voy a resumir así para que todos se entiendan. Tú tienes una computadora vieja, no sé, una AMD, una Asus con un i5 procesador de cuarta generación, ok. Ok, con eso vas a poder jugar Fortnite sin ping en Ultra a más de 100 FPS. Oh, oh. ¿Cómo vas a hacer eso, Dios mío? Ok, bueno, ahí les va. AMD Epic es algo que va a estar en la nube, ok. Ustedes ya no van a gastar en procesadores, ya no van a gastar en tarjetas de video, ni en una PC que te va a costar 50, 60 mil pesos para poder jugar en Ultra y después tienes que cambiar así sucesivamente para ir subiendo e ir jugando, ok. Ok, eso, olvídate de eso. Las consolas, señores, las consolas a lo mejor van a quedar en el olvido también. Ok, ¿cómo vas a hacer esto? Así como tú pagas tu cuenta de Xbox Lite, vas a pagar una cuenta de AMD Epic. Esto va a estar en la nube, ok. Tu computadora vieja la vas a conectar a la nube y ellos te van a mandar una señal y vas a poder jugar. Únicamente vas a tener que tener un monitor bueno, más o menos, tampoco tiro tanto, o sea, uno de... Si no vas a gastar en otras cosas, vas a gastar en un monitor bueno de 144 Hz. Entonces eso te va a ayudar a que se vea épico, se vea en Ultra, se vea súper bien. Entonces ya no vas a necesitar gastar en tarjetas de video ni nada de eso. Solamente pagas AMD Epic y vas a poder entrar a todo esto. Dios mío, esto es épico. Ok, aquí les dejo otro pequeño videito para que más o menos lo entiendan y yo les voy a explicarlo. ¿Va? 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 Gracias. ¿Qué es esto? Este tipo, renderizó un video En 20 segundos ¿Cómo diablos hizo eso? Ok, les voy a decir cómo hizo eso AMD Peak Va a tener a tu disposición 4TB de RAM Viejos, 4TB de RAM para ti solito Ok, yo tengo aquí 12GB de RAM o sea 4 teras, vas a poder abrir lo que quieras, vas a poder renderizar, vas a poder hacer exactamente lo que tú quieras simplemente desde la nube viejos entonces desde tu computadora vieja vas a poder renderizar como si tuvieras la computadora del Rubius vas a poder hacer todo lo que quieras y como lo van a hacer, pues miren, desde allá van a tener unas pequeñas cajitas, unos gabinetes que son parecidos a estos déjense los pongo para que vean y más o menos como va la tirada ok, ahí está, ahí están todas las cosas, los procesadores cada gabinete de este va a funcionar para 8 o 16 personas o sea, obviamente van a tener millones de gabinetes de estos que van a poder estar siempre en línea vas a poder siempre usarlos, van a poder funcionar perfectamente entonces a mí me gusta un poquito y a mí no me gusta un poquito esta idea ya que yo prefiero tener mi gabinete meterle ventiladorcitos, lucecitas LED que comprar una computadora y estarla usando desde la nube pero pues cada quien su rollo, cada quien le va a gustar, cada quien no le va a gustar entonces esto es un poquito de lo que es AMD Epic espero les agrade y dudas o algo, comentarios, los resuelvo fácil espero que me hayan entendido y me lo haya explicado bien ya que no quise meterme en tantos líos simplemente quise explicar lo que era Epic AMD ok, conectense al Fortnite mi gente y no se les olvide viene el torneo de Fortnite mi gente en el siguiente video voy a poner más cositas para hacerle y busquen el video que tengo aquí en mi canal se llama torneo segundo de Mildor 13.500 pavos el primer lugar